Hola, mi nombre es Joe Luis Vázquez Ayala, soy un joven trovador deseable de 12 años y les deseo al pueblo de Puerto Rico Feliz Navidad. No hay amor más verdadero que en la madre, la madre ama con ciega ternura. Si por desgracia se nos va la sepultura, ahí se nos pierde nuestra única ilusión. No hay amor más verdadero que en la madre, la madre ama con ciega ternura. Si por desgracia se nos va la sepultura, ahí se nos pierde nuestra única ilusión. Ay, qué lindo es decir yo tengo madre, a que mis penas pueda yo contar. Aunque en el mundo me aborrezcan las mujeres, yo tengo a mi madre que me puede consolar. Aunque en el mundo me aborrezcan las mujeres, yo tengo a mi madre que me puede consolar. No hay amor más verdadero que en la madre, la madre que me puede consolar.